Con un taller de liderazgo efectivo comenzó la jornada de capacitación de dos días dirigida a veedores ciudadanos y líderes comunales que viven entre Puerto Salgar y San Pedro de la Paz. Reforzar los conocimientos y las habilidades que tienen los representantes de la población al momento de interactuar con sus comunidades fue el objetivo principal. Vamos a adelantar un trabajo de formación o de fortalecimiento en materia del liderazgo, buscando brindarles herramientas, estrategias, mejores instrumentos para que fortalezcan esa actividad de tanta responsabilidad como la que ellos adelantan con sus comunidades. Estamos haciendo primero una identificación de los conceptos y los estilos de liderazgo que ellos tienen, que se valoren en sus capacidades, sus habilidades y qué cosas tienen por desarrollar. Adicionalmente vamos a trabajar en los principios y los valores que debe tener un líder para el desarrollo de su comunidad para que logremos correctamente los objetivos. 22 dirigentes comunitarios participaron en la capacitación donde también conocieron los alcances del contrato de concesión, la forma como se lleva a cabo la gestión predial y el cuidado que se tiene por el medio ambiente. Fortalecer el conocimiento de fortalecer el conocimiento de lo que es el contrato de concesión, las distintas áreas que comprende, las principales obligaciones y responsabilidades que tanto como concesionaria, como consorcio constructor, tenemos en el desarrollo y ejecución de la Ruta del Sol Sector 2. Este fue un espacio de reflexión para fortalecer temas como el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, la comunicación asertiva y las técnicas de negociación. Ya que esto fortalece y enriquece los conocimientos acerca del liderazgo para que se faciliten más los trabajos con, en este caso, con la Ruta del Sol y se lleguen a buenos acuerdos. Pues excelente porque igual viene como más fortalecimiento para nosotros los líderes, para nosotros poder desempeñar, liderar y también proyectar porque de igual manera son técnicas que nos enseñan como nosotros integrarnos con la comunidad, como guiarlos y como llegar a ello. Con actividades lúdicas, los participantes en esta capacitación se divirtieron, aprendieron a trabajar en equipo y llevaron a sus comunidades un mensaje claro acerca de los alcances que tiene la construcción de la doble calzada. Dejar un mensaje claro sobre la construcción de la doble calzada y contribuir al desarrollo de las comunidades son objetivos claros para Consol y la concesionaria Ruta del Sol.